Yo siempre te agradeceré una buena torta y más si esta que es de pescado. Son filetes de totoaba con un rub de ajo en polvo, eneldo, polvo de chiles, sal y pimienta. Sazonalos por todos lados y con este mismo rub, sazona la harina por donde lo pasaremos primero. Luego bate unos huevos con mostaza y salsa de soya, pasa el filete y de ahí al panko. Así se va a freír, que salga bien doradito y jugoso. Para acompañar machaque unos aguacates con tomatillo, cebollín, serrano, albahaca, tomillo, romero, limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Esto lo embarré en el bolillo con su verdurita y el filete imponiendo encima de todo. Ahí me dices si se convirtió en tu torta favorita.